La educación y los colegios y los jardines son una responsabilidad provincial pero realmente todos los chicos que vienen son chicos de San Fernando y el municipio a falta de respuesta a veces de la provincia o tardía respuesta se involucra y en este caso junto a la cooperadora del jardín, junto a la directora que realmente hacen un esfuerzo enorme por mantener este jardín en conjunto vamos a remodelar, a pintar el jardín el municipio vino y trajo todos los insumos que se necesiten y estamos en contacto para lo que haga falta y realmente un grupo de papás que conforman la cooperadora van a realizar los trabajos y eso también es muy importante para los chicos que ven que los papás se involucran en su educación, en el cuidado del colegio y es un mensaje importante para el futuro de ellos y que adelante cuando tienen una cura primaria, secundaria, cuiden el colegio nosotros les pedimos al municipio poder pintar el jardín que hace muchos años que no se puede pintar y bueno, fue un trabajo con toda la comunidad los papás respondieron muy bien bueno, estábamos contentos la verdad cuando terminemos vamos a decir tarea cumplida durante el receso escolar arreglamos con la directora y bueno, con el municipio que donó las pinturas de arreglar lo que son la sala de todos los chicos les pedimos a los padres que nos vengan a ayudar ver si podemos llegar a pintar el Zoom cuando empiecen las actividades trataremos de tener todo el jardín pintado realmente necesita arreglo de pintura en las aulas, unos nuevos ventiladores arreglos también en los sanitarios pero también lo que nos puede notar es que con un buen trabajo de una directora con pocos recursos que le ofrecen hace un gran trabajo realmente acá se nota que lo hacen de corazón así que es una alegría poder ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!